El colectivo más numeroso entre el personal del ayuntamiento, el de las empresas municipales, ha aprobado el plan de medidas económicas del equipo de gobierno, que permitirá reducir en un 10% el gasto de personal y garantizará la viabilidad económica del consistorio. Este colectivo agrupa a 720 trabajadores y para el primer edil el acuerdo rubricado entre las centrales sindicales y el equipo de gobierno supone un acto de responsabilidad por parte de los representantes de la plantilla. Y hoy ha quedado evidenciado la responsabilidad de los representantes de los trabajadores de las empresas municipales, de los propios trabajadores y por supuesto de los representantes sindicales. Ya tenemos unanimidad en el acuerdo, el 100%, solamente falta que el personal laboral del ayuntamiento, que son aproximadamente 250 personas, de casi las 1.400 que es toda la plantilla municipal, ratifique en su particular asamblea el próximo martes. Por lo demás estamos completamente de acuerdo y hemos conseguido una reducción de casi un 10% del coste de personal para las arcas municipales y esto va a facilitar y a casi casi garantizar ya la viabilidad del ayuntamiento en este 2011. Para mañana ha sido convocado un pleno extraordinario y urgente a las 10 de la mañana en el Palacio de Congresos, en el que se debatirán las modificaciones del presupuesto municipal y la subrogación del personal de las sociedades. Bueno, eso depende de un pleno que está previsto, está ya convocado para el día 17, por tanto a partir de ese día todos formaremos partes del ayuntamiento. Inmediatamente después se celebrarán juntas generales de las empresas municipales en las que se debatirá su disolución, la remisión de la contabilidad al Tribunal de Cuentas y el nombramiento del liquidador. a la vuelta de la omestrame y alcance a la inversaנס a la — de distancia. Atenciones. 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 Gracias.